Situación de alerta en el metro, en realidad solo ha sido un simulacro en el que los servicios de emergencias han ensayado esta mañana su reacción ante un hipotético incendio en uno de sus trenes. Han elegido la estación de Metropolitano por ser la del nuevo estadio del Atlético de Madrid. Túnel de la estación de Metropolitano. Un tren lleno de pasajeros se detiene. Hoy toca hacer un simulacro. El maquinista ha detectado un problema técnico y pide ayuda. Maquinista del tren S79, aporte de mando, cambio. Empieza a salir humo por debajo de un vagón. El maquinista intenta encontrar el foco del fuego mientras personal del metro va guiando a los pasajeros hasta la estación más próxima. Todos los equipos de emergencia, bomberos, capos y policía. En pocos minutos llegan los bomberos. Trabajar dentro de un túnel añade dificultades en una situación de emergencia. Siempre hay una visibilidad muy inferior a la que habría al aire libre. Prácticamente sería nula si de verdad hubiera un fuego en un vagón. Y el caos evidentemente a la hora de evacuar entre vías, la gente tropezaría, etcétera, pues sería mucho más complicado. Todo simulacro es bueno para coordinar servicios y este ha salido bien y ha salido lo que pretendíamos, coordinar y aprender. Es muy importante reconocer el trabajo de las personas que están aquí, gente profesional de primer nivel. Tenemos que agradecerles a todos los madrileños que venen por nuestra seguridad. En este simulacro no ha habido heridos graves, pero el SAMUR ha tenido que atender a algunas personas supuestamente intoxicadas con el humo. Gracias.